Vamos a poner una cucharada de arroz en un refractario y le vamos a echar agua Esto para que se esté limpiando, aquí lo vamos a dejar una media hora Ya que pasó un rato, vamos a pasarlo a una coladera o a un colador Y lo vamos a enjuagar muy bien hasta que el agua salga ya transparente Ahora lo vamos a pasar a licuadora, yo tengo estos vasitos que es cuando hago mis recetas Y le vamos a poner un churrito de agua, pero por favor que sea potable O sea, que la podamos beber, porque recordemos que va a ser para nuestra cara Un churrito nada más Lo vamos a licuar por unos 3 minutos En una ollita a fuego bajo vamos a vaciar nuestro contenido igual en un colador Y ya vamos a tratar de sacar todo, todo muy bien Esto que sobra lo vamos a tirar, ya no nos sirve Vamos a estar moviendo hasta que se haga una consistencia de crema Por favor no dejen de mover porque esto es muy rápido y se nos puede quemar Vean aquí ya se está haciendo la consistencia de la crema Que es la que buscamos Se hizo muy muy rápido Le vamos a agregar unas 2 gotitas de vitamina E O 2 cápsulas de vitamina E Lo que ustedes tengan Ya que tenemos esta consistencia vamos a retirar y la vamos a envasar Yo tenía este refractario de vidrio Y aquí es donde la pongo Vamos a usar muy poquita Y les voy a enseñar como se usa Para la aplicación es súper sencillo Se van a lavar la cara muy bien Sin maquillaje, sin nada Y te la aplicas como una crema De verdad ahí te la dejas Se aplica súper bien Y yo sí les recomiendo que solamente hagan una cucharada de arroz Porque yo hice 3 y como verán se hace bastante Y aparte no ocupamos casi nada Y si empieza a oler un poco mal Porque obviamente al final es comida Es arroz Se la aplican por toda la cara Obviamente hacen más énfasis en donde tengan manchitas Y demás Damos un masajito Y listo La vamos a dejar unos 15 minutos Cuando sientas que ya se empieza a poner durita La enjuagas con abundante agua Y nada más Yo la uso todas, todas las noches Y de verdad vas a ver muy buenos resultados Es muy muy buena esta crema de arroz Si te gustó este video Por favor te invito a que me regales un like Te suscribas y lo compartas No te olvides que en la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales Para que lo vayas y me sigas Nos vemos en el próximo video